¡Suscríbete al canal! Ahí, cuando cae jabón en tus ojos y tú lo cierras, él estará ahí viéndote de frente con una mirada oscura y vacía. Ahí, cuando entras en tu habitación oscura y no ves nada, él está ahí siempre, aguardando a que cometas el error que le dé paso al fin de tu vida. No voltees, no gires la cabeza, él está detrás de ti, mientras duermes, mientras comes, mientras escuchas esto. Sí, él te vigila. Cuando sientes que te miran, él está cerca de ti, dándote a entender que no estarás solo. No huyas, no corras, porque él siempre te seguirá. No temas, porque eso es lo que él quiere. No tengas miedo, acostúmbrate a su presencia. Lentamente acecha contra ti. Aunque pidas ayuda, nadie te salvará. Solo pídele socorro a él. Sí, a él. Solo date vuelta y míralo a los ojos. ¿Alguna vez has oído un ruido, volteas y te das cuenta de que no hay nada que lo produzca? O seguramente has visto algo que nadie más ve. De seguro has oído que alguien te llama, pero no hay nadie contigo. Eso le pasa a todos, pero ¿por qué? La física dice que además de este hay otros universos, y muchos de ellos en algún momento se intersectan con el nuestro. Eso no parece de mucha importancia para ti o para mí, si no fuera porque estos universos imperceptibles para nosotros están habitados. Están habitados por seres etéreos. Seres que, así como pueden tener buenas intenciones para quienes vivimos en este plano dimensional, también los hay cuyas intenciones son completamente opuestas. Desafortunadamente para nosotros, son estos últimos quienes tratan de entrar a nuestro universo con más frecuencia. Estos entes malignos no pueden manifestarse del todo en nuestra realidad. Ellos solo pueden tocar nuestro plano dimensional. A veces no llegan ni a aproximarse a él, pero solo eso basta para que interfieran en nuestras vidas o en nuestras muertes. Cuando tocan o rozan nuestro mundo tridimensional, las moléculas en el aire vibran. Lo hacen en frecuencias bajas, conocidas como infrasonido, que no podemos oír dichas vibraciones. Al menos no conscientemente. Nuestro cerebro opera en frecuencias similares a las de esas vibraciones. Es entonces cuando las vibraciones sincronizan los procesos cerebrales de tal manera que comenzamos a sentir cosas que no existen. Cosas como voces, luces, sombras, presencias. Y en un grado más profundo, tristeza, miedo, locura, maldad, pesadillas. Las ondas binaurales y los mensajes subliminales replican esas sensaciones, pero rara vez sus horribles consecuencias. Cuando sientes voces que dicen que hagas el mal, son estos entes extradimensionales malevolos quienes te lo susurran al oído. Cuando oyes que dicen tu nombre sin que haya nadie más contigo, es que ya te escogieron. Cuando tienes pesadillas, son ellos quienes las proyectan en la pantalla de tu subconsciente. Cuando por la noche ves una sombra escurridiza, es que vienen de visita. Cuando sientes que alguien te observa o que está detrás tuyo, son ellos. No te molestes en voltear, tú no puedes verlos, pero ellos a ti sí. Expertos dicen que cuando un sujeto se convierte en psicópata, todo se origina en su mente. Pero yo creo que se equivocan. La gente llama a estos seres demonios o fantasmas, pero no son más que eso. ¿Qué quieren lograr con esto? Volvernos locos, acabar con nuestra cordura, hacernos sentir miedo, miseria, depresión. Provocar que nos dañemos o matemos a nosotros mismos. Lo hacen solo para divertirse, para alimentarse de lo malo que nos provoca, lo que ellos siembran en nuestras mentes. Y de lo que cosechan de nuestras acciones desencadenadas por eso mismo que siembran. No se detendrán hasta destruirnos. Lamentablemente no se les puede detener, ni siquiera esconderse de ellos. Son como Dios, pero son malos. Tampoco vale la pena suplicar su piedad, a ellos no les importa. Solo espera que no te escojan como su juguete. Ellos prefieren a las personas sensibles, cuyas mentes frágiles pueden sucumbir a su influencia y que pueden ser fácilmente manipulables. Si eres de esas personas y comienzas a percibir cosas inexistentes, entonces estás perdido. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña. Pero con una soledad incomparable, sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama, y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces, y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro le lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después, se quedó durmiendo de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo, con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía No solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía ¿Quién me lamió?